Vamos a tocar un bolero del maestro Víctor Hugo de Rocal Periquín. Es un bolero de los que yo he disfrutado más, que se llama Nada Soy, ¿verdad? Ese bolero lo grabó Arturo Campos, si no me equivoco, ¿verdad? Arturo Campos grabó ese bolero bellísimo, fabuloso tema que el maestro Víctor Hugo, y que le mandamos saludos a la noche estuviera viendo el maestro Periquín, un gran compositor costarricense. Quiero recordarles que vamos este viernes al Quijongo, a partir de las nueve de la noche, para que la gente llegue a Cartago, es nuestro último evento en Cartago este año. El sábado en Río Segundo de Alajuela, en el Cacique, ahí en la calle, bailongo que hace en el pueblo, y el domingo típico latino, y señor bolero, Rancho Garibaldi, esa programación que usted no se puede perder, todos los domingos desde la una de la tarde, y el 31 de diciembre llegue, llegue al Club Cubano, a Gachipelín de Escazúa, a disfrutar de todo este repertorio, música de la Villos, música del Gran Combo, música de la Solución, música de la Santanera, de todas las orquestas. Este bolero es de las inspiraciones de Víctor Hugo de Rocal Periquín, así que uno dice realmente maravilloso. Una voz de Juan García, se llama Na Soy Un Don. Nada soy, si no tengo tus besos hoy, como un alma signito, buscando el olvido, buscando tu amor. Nada soy, al saber que no vienes hoy, al saber que otros ojos, cegados de antojos, besarán tu piel. De la vida tan solo yo quiero tu amor, y del mundo me importa que somos tú y yo. Porque soy, de tus besos, fiel adorador, de tu risa el ojuente, muchacha inocente, tu esclavo y señor. Roberto Fonseca, la trompeta. ¡Gracias! 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 De la vida tan solo yo quiero tu amor, Y del mundo me importa que somos tú y yo Porque soy de tus besos, fiel adorador De tu risa elocuente, muchacha inocente Tu esclavo y señor Nada, soy del maestro Víctor Hugo Berrocal Periquín